Hola amigos como están Dios les bendiga bueno espero que se encuentren muy bien y bueno el día de hoy quiero compartir con ustedes un tumbado de merengue como lo dice el título de este vídeo y bueno vamos a partir de lo sencillo hacia lo un poco más complejo cierto entonces bueno el merengue tiende a ser un poco complicado porque requiere como cierta agilidad en las manos bastante de hecho pero entonces quiero explicarles en esta noche como partir de un tumbado algo básico y para ir perfeccionándolo y puliendo un poquito a poco agregando algunas cositas y al final vamos a ver una canción los voy a dejar tocando una canción que yo personalmente pues de la cual aprendí mucho entonces bueno vamos a empezar y prácticamente el tumbado de merengue se basa en este patrón listo entonces lo importante casi siempre va a ser que la mano izquierda nos haga el contratiempo cierto listo entonces tenemos en este caso nuestro lo estamos haciendo en re menor no tenemos re menor en esta inversión y tenemos la mayor la quinta en su primera inversión bueno en su forma natural perdón entonces vamos a tomar esas dos esos dos acordes y para iniciar lo vamos a hacer lo más sencillo posible que sería jugar en la mano izquierda con estas dos notas listo y cuando estemos en re con esta dos pero entonces vamos a hacerlo lo más sencillo posible y va a ser de la siguiente manera ok bueno entonces cuando tengamos ya tiempito de haber estudiado esto listo entonces la base rítmica prácticamente ya la tenemos pero que nos faltaría entonces cuando estemos en la pues no estamos haciendo la tónica verdad no la estamos acompañando con el bajo entonces lo importante es que podamos hacer el acorde completo listo pero podemos partir de aquí gradualmente vamos metiendo el acorde completo de la mano izquierda ok ahora lo siguiente que vamos a hacer es adicionar la octava en la mano derecha porque el merengue prácticamente siempre se va a tocar a octavas de la siguiente manera generalmente se toca en las octavas más altas por lo que el bajo acompaña hacia la mano derecha entonces partiremos ahora agregando las octavas en este caso la que va a ser para ambos acordes listo entonces lo hacemos de la siguiente manera ok entonces vamos a repasar una vez más lo que hicimos partimos de este patrón normalito en estos dos acordes sin octava acompañados de estas dos teclas en la mano derecha entonces así ahora adicionamos el acorde completo de la mano izquierda y ahora adicionamos la octava en la mano derecha ok entonces para volver esto un poco más como más dinámico cierto porque pues va a sonar un poco medioso lo mismo super entonces una de las partes más importantes yo creo que lo que más sabor le da a este tumbado de merengue es que juguemos con estas dos teclas estas dos notas en ambos acordes entonces más despacio agregaríamos algo así y y y ok entonces eso es ya en realidad de mucha práctica pero es lo que más sabor le da al merengue listo listo entonces para darle aún más dinamismo a esto del merengue entonces vamos también a cambiar algunas cositas en la mano derecha cierto entonces normalmente el merengue lo escuchamos que suena como bueno este tumbado que estoy haciendo se llama el viper y pues va solamente así listo bueno entonces podemos jugar con estas notas estamos en re menor entonces podemos jugar con el sol con el si demol con el A y haciendo esto bueno entonces lo vamos a agregar muy lentamente pues para no perdernos si todavía no la tenemos muy clara listo entonces vamos a hacer todo lo que hemos hecho anteriormente y agregamos esto y y ¿Ok? Entonces, en sí el merengue es ya como experimentar con lo que ya tenemos, ¿cierto? Entonces, podemos jugar tanto con variar la disposición de los acordes, tocarlos con otra disposición, puede ser esto ¿Ok? Entonces, lo importante siempre es variar un poquito más las cosas, ¿cierto? Entonces, no nos vamos a quedar todo el tiempo haciendo... Esto porque, pues en realidad uno se va a cansar de hacer eso, ¿cierto? O sea, musicalmente, pues hay que siempre como variar las cosas un poquito Aunque la base se puede hacer siempre así Pero, bueno, ya depende de cada quien que ponga su estilo, su interpretación, ¿cierto? Entonces, voy a tocar un tumbado ahí sencillo más o menos Metiendo algunas otras cosas para que las vean Lo voy a hacer muy despacio para que lo puedan entender mejor Entonces, vamos y vamos así ¡Gracias! ¡Gracias! Entonces, bueno, eso sería, por el momento Ese sería como el tumbado más básico que se puede hacer en Merenca Porque, bueno, existen muchas otras variaciones Pero si vemos, todo parte de una base Lo importante es que tengan Esta base en la mano izquierda es casi que lo más importante Entonces, les dejo a continuación una canción Que, bueno, está por Re menor también Pidieron algunas de las progresiones que usaron TK Y se van a dar cuenta que en realidad es muy útil Es cuestión de experimentar con las octavas y todo Entonces, les dejo este tutorial Espero les sirva mucho Y cualquier cosa me lo dejan en la caja de los comentarios Algún comentario, alguna sugerencia Si quieren que suba alguna canción Si quieren que haga tutorial de algún tema en específico Con gusto os trataré de hacerlo Y les voy a dejar el archivo MIDI de la clase de hoy Ahí en la descripción del video Para que ustedes lo puedan abrir Más adelante estaré subiendo un video De la manera en la que yo abro los archivos MIDI Para que lo puedan estudiar ustedes, ¿ok? Entonces, no siendo más Me despido Que Dios les bendiga Y nos vemos en otra oportunidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!